¿Qué pasa con la salud de Astrazéneca? Cerca de medio centenar de personas nacidas entre 1956 y 1961, residentes en municipios de las zonas de salud de Aldeadabia y Lumbrales, recibieron este martes en Vitibuino su segunda dosis de AstraZeneca, después de que recibieran la primera dosis el 16 y 21 de abril, respectivamente, en sus centros de salud. La coincidencia durante varios minutos de la administración de la segunda dosis de Pfizer, a nacidos entre 1976 y 1981 con el grupo de la segunda dosis de AstraZeneca, motivó una pequeña aglomeración de público a las puertas del frontón de pelota de Vitibuino y un tiempo de espera inhabitual, aunque nada parecido a las tres horas de cola que deben soportar miles de ciudadanos en muchas ciudades. Las críticas de un pequeño número de personas a esta situación se debieron más al hecho de tener que desplazarse hasta Vitibuino, desde sus respectivas zonas de salud en las que habían sido vacunadas de primera dosis, que a la espera en sí, aunque cabe recordar que se trataba de personas de entre 60 y 65 años de edad, nada que ver con los mayores de 85 que tuvieron que trasladarse desde sus domicilios a los puntos de vacunación masiva, algunos de ellos situados a más de 30 kilómetros de sus hogares de residencia. No obstante, a los 30 minutos de comenzar la vacunación, en su horario previsto, la administración de la vacuna de AstraZeneca se desarrollaba de manera normal, aunque una hora después se produjo una segunda incidencia relacionada con problemas técnicos y que obligaba al equipo sanitario a prescindir de los ordenadores y a recurrir al sistema manual para controlar la administración de la vacuna. El excelente trabajo del equipo sanitario, formado por 11 enfermeras de las zonas de salud de Alderávila, Lumbrales y Vitigudino, y dos médicos, junto con los voluntarios de Protección Civil de Vitigudino, lograron que finalmente les fuera administrada la vacuna a un millar de personas en esta jornada maratoniana de vacunación de segundas dosis en Vitigudino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!